Buena intención, aquí un disparo nuevamente fantástico, fantástico, yo creo que este es el mejor gol que tiene este señor en este torneo 4 buena asistencia y este gol es al estilo Haaland, díganme si este no es un gol al mejor estilo Haaland Para iniciar dejemos clarísimo que Erwin Haaland es inglés, es nacido en territorio inglés, más exactamente creo que en Leeds Bueno, en fin, la cuestión es que él mismo se considera noruego, lo ha dicho en entrevistas y por ende está representando o representa más bien la selección de Noruega Pero, ¿qué pasaría si jugara para Inglaterra? Muchachos, ¿qué pasaría? ¿Sería capaz Inglaterra por fin de conseguir esa Copa del Mundo que le ha sido tan esquiva hace tantísimos años? Y que en esta Qatar estuvo tan cerca de llegar, pero por un pequeño error, un error de cálculo digámoslo de esa manera Un bendito penalti, pues ya sabemos que se quedó afuera muchachos Y eso es lo que vamos a hacer hoy justamente en este episodio, que no he hecho nada con el Mundial de Qatar Voy a aprovechar este momento de la eliminación de Inglaterra Bueno, voy a jugar una Copa del Mundo con Erwin Haaland como inglés y como delantero centro, evidentemente como su nuevo 9 y capitán muchachos Veamos si es posible conseguirla, veamos si Erwin es ese complemento que le falta a la selección inglesa Vamos a ver a Erwin, perfecto, aquí lo tenemos, como pueden ver Erwin Haaland Bueno, lo he logrado meter aquí en la Copa del Mundo, lo he sustituido por el 9 que tiene la Inglaterra Que es el señor Harry Kane, que por fallar ese penalti fue el... Además que tiene la misma posición y el mismo número de Erwin Fue el indicado para sacarlo, Harry Kane sale de este episodio muchachos Por haber fallado ese penalti, por su culpa Inglaterra está por fuera Y pues como dije, es el 9 y también es el delantero centro Ahí tenemos a nuestro Erwin Haaland Tenemos un grupo chicos, voy a simular clasificación, este es el grupo de ellos Ya lo sabemos de sobra, el grupo B, Irán, Estados Unidos y Gales La dinámica de este episodio es, voy a simular los partidos de la fase de grupos Y posteriormente de octavos Si logramos avanzar a cuartos y a semis Y por último, si logramos llegar a la final Entonces voy a jugar esos 3 partidos Eso si los voy a jugar Pero estos, los primeros 4 partidos van a ser simulados siempre y cuando avance Esa es la idea Aquí tenemos el equipo La verdad es que, bueno, es la selección evidentemente Pero la verdad es que esto es brutal muchachos Es increíble el pedazo de selección que tiene esta Inglaterra Bueno, como dije, para mí creo que es la mejor actuación que ha tenido en los últimos mundiales Pero es que tiene un pedazo de equipo chicos Así vamos a jugar esto Vamos a simular los primeros 3 partidos Esa es como la idea Simulación rápida Vamos contra Irán Esto lo vamos a hacer de manera muy rápida 3 por 2, perfecto Estados Unidos Yo creo que podemos sacarlo adelante Yo creo que podemos sacarlo Si señor, perfecto Yo creo que ya estamos casi clasificados Y finalicemos Wow, tenemos aquí uno Perfecto Finalicemos con Wow, que hice Por Dios, esto no era lo que yo quería Ay Dios, me equivoqué Esto no era lo que yo quería Por Dios Me toca hacer aquí Ir y saltar al resultado Si señores Vamos al resultado de una vez 2 por 1 Puntuación perfecta Ojo que va bien la cosa Así han quedado los octavos de final Perfecto Por ahí todavía tenemos las grandes elecciones Veamos qué sucede Nosotros contra quién vamos No me fijé No me fijé Por Dios, qué es esto Qué es esto Ay Dios, qué es esto Catar, ahora falta que nos gane Y listo Apague y vámonos Por estas cosas locas del FIFA Muy bien Vamos a cuartos Y a partir de cuartos Vamos a empezar a jugar los partidos Lo voy a jugar Y los vamos a narrar evidentemente Con nuestro narrador estrella Andrés Cuartos de final Interesantes De momento avanza España Sale Cristiano Ronaldo Se México también Por ahí todavía está avanzando Y está por definirse Alemania, Corea del Sur Seguramente pasará Alemania E Inglaterra irá con Francia Pero nosotros más bien Sí señores La poderosísima Francia Que en la vida real Derrotó a Inglaterra Pero que en esta ocasión Tenía a Karim Benzema Y no tengo idea Por qué muchachos Vamos al minuto 2 Porque ya Erling Haaland Empezaba a intentarlo De media distancia Pero Hugo Lloris Le estaba mostrando su firmeza Y su poderío en el arco Muchachos Buen disparo Buen intento del noruego Ahora con nacionalidad inglesa Muchachos Vamos aquí al minuto 10 Porque esta jugada Un poco vergonzosa Nos deja jugando con 10 La expulsión de Chihuahua Es un hecho Y como dije Nos deja solamente Con 10 jugadores En el terreno de juego Pero eso no importó Porque el minuto 18 Ya teníamos la bestia noruega Intentándolo Tiro de calidad De suprema calidad De mucha calidad Diría yo Con pierna izquierda Y balón adentro Muchachos Aquí teníamos el primer gol Del partido Porque este partido Iba a ser muy interesante Iba a tener muchas muchas emociones Y esto solo empezaba Inglaterra Creía en este momento Ser O más bien Avanzar a semifinales Pero las cosas O el destino Tenía planes Muchachos Muy buena definición De Erling Haaland Pegar el poste Y adentro Muchachos Adentro No lo podía creer El noruego Ahora nacionalizado O naturalizado Inglés Fantástico El gol de Haaland Vamos al minuto 31 Porque Francia No se quedaría Con los brazos cruzados Sin una bonita jugada De individual Mbappé Asiste a el señor Benzema Y balón adentro Muchachos Se empataban las cosas Este partido Tendía a ponerse Bastante complejo Vamos al minuto 43 Nuevamente En esta escapada Buena recuperada De balón Aquí Una buena asistencia Para el señor Caudín Phillips El cual se acerca Luego logra hacer Sintonía con Sterling Quien le devuelve el favor Y adentro Adentro Se pondrían 2 por 1 Las cosas En este partido Antes de finalizar Lo que sería El primer tiempo Muchachos 2 por 1 Muy buena jugada Muy buena escapada Entre Sterling Y el señor Calvin Phillips Que termina En este hermoso gol Celebran todos Y de esta manera Iniciaríamos el segundo tiempo Porque aquí A pesar de que Intentamos derribar Al señor Benzema Fue imposible Y el minuto 47 Muy tempranito En el segundo tiempo Empata la vuelta Y como dije Al principio chicos Este partido Va a tener Muchas Muchas emociones Minuto 111 Porque esto se alargaría Buena intención Aquí un disparo Nuevamente Fantástico Fantástico Yo creo que este es el mejor gol Que tiene este señor En este torneo Un muy bonito gol De izquierda Mirenlo Veámoslo un poco más de cerca Muchachos Estos señores celebraban La hinchada No lo podía creer Porque esto Prácticamente garantizaba El paso a Semifinales de Inglaterra Pero miren que bonito gol Veamos la repetición Un izquierdazo brutal Y arriba la escuadra Imposible para el señor Lloris No lo puede creer el noruego Yo tampoco lo podía creer Porque fue un golazo En serio Fue un muy bonito gol Lo cual Bueno como dije Nos daba O nos garantizaba El paso a semis Pero Ojo chicos Porque esto no termina Francia no se quedaría De brazos cruzados Y seguiría intentándolo Y justo al minuto 117 Tendría la recompensa Gracias a este señor Giroud Que ya saben Que es una de las estrellas Del equipo Ahora mismo Y lo pondría nuevamente En semifinales O más bien Lo dejaría vivo En el torneo Este gol Fatídico Lo cual Celebraba toda la hinchada Y todos los jugadores Franceses Así de esta forma Nos iríamos A los penaltis Chicos Unos penaltis Muy 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 Candentes Goles para allá Goles para acá Fallos Etcétera Etcétera Nosotros teníamos La esperanza En este instante Justo en este instante Ya la esperanza Estaba puesta En el señor Pickford Y aquí El penalti fatídico Para Francia Si señores Upamecano Falla Gigantesco Pickford Y Inglaterra Avanza A La siguiente fase De esta copa del mundo Veamos que sucede Y aquí nos encontramos En el próximo partido Aquí nos encontraríamos A la cuatro veces Campeona del mundo Alemania Muchachos Pero eso no sería un problema Porque al minuto cinco Tendríamos el primer intento Un buen disparo Balón al poste Y se salva Alemania La cual no se quedaría De brazos cruzados Porque lo intentaría De una u otra forma Pero el poste Le diría que no Y también nuestro portero La verdad es que Alemania empezó jugando Muy bien Pero aquí en el minuto 34 Tendríamos una gran asistencia De Erling Hannan Para el inglés De origen jamaiquino Raheem Sterling Que define con un toque De calidad magnífico Muchachos Esto Antes de finalizar El primer tiempo Ponía como Ganadora De la selección inglesa Tendríamos una ocasión Más en el minuto 64 Buena asistencia Y este gol Es al estilo Haaland Díganme si este no es un gol Al mejor estilo Haaland Y se preguntarán a ustedes Pero pues hombre Es Haaland Entonces ¿Por qué lo dices? Bueno pues porque Es complicado hacer un gol Al estilo Haaland Es que es un gol De los que suele hacer O de los que nos tiene Acostumbrados en la Premier League Últimamente Enloquecía La hinchada Más bien inglesa También la prensa Muy seguramente Miren como para el balón Y miren como define Medio toca el piso El balón Sin pensarlo demasiado Define Mirenlo un poco más de cerca Muy buen gol Esos son los goles Que O en los que Haaland Nos tiene acostumbrados Muchachos Fantástico El noruego Ahora inglés Maravilloso Pero el partido Seguía Muchachos Vamos al minuto 80 En donde tendríamos Una más Una buena jugada Para Haaland Que le daría O en la que conseguiría El doblete esta noche En la que Se consagraría Como el mejor jugador Del partido El hombre del partido Evidentemente Iba a ser Erling Haaland Con este doblete Que goleador Que goleador es Erling Muchachos Que bueno verlo Que lo hubiéramos podido ver En el mundial Hubiera sido fantástico Ya veremos si Este sueño se nos cumple En Estados Unidos Esperemos que así sea Porque la verdad Es que un jugador De la talla de Erling Haaland Aquí vamos al minuto 90 En donde tendríamos Una más Casi Casi Pero bueno Lograron bloquear Muy bien al noruego Y de esta forma Inglaterra Se consideraría O se consagraría Más bien como finalista Una final Que para ser Completamente honesto Fue bastante Bastante real No quiero decir Que España no tenga Lo suficiente Para jugar una final Pero pues En este mundial No le fue tan bien Como esperábamos En fin Estas son las cosas Del FIFA Nosotros vamos al partido Porque en el minuto 10 Tendríamos La primera ocasión Buena asistencia Para Raheem Sterling Por parte de Erling Haaland Y ojo Porque esta sería La noche de Raheem Sterling Tendría una noche Que jamás en su vida Iría a olvidar El inglés De origen jamaiquino Aquí tendría El primer tanto Minuto 15 España Que tiene muchísima calidad Nos iba a quedar Con los brazos cruzados Y por medio del señor Hoyer Zabal Consigue el descuento El partido estaba fresco Y ya estaba Uno por uno Las cosas empezaban A tornarse interesantes Para estos dos equipos Jugando esta gran final Pero una vez más El señor Raheem Sterling Mostrando toda su calidad Lo intentaba En esta grandísima Jugada en individual Pero por desgracia Gigantesco El portero español Muchachos Minuto 59 Ya en el segundo tiempo Miren que buena asistencia Nuevamente Para Erling Haaland Tapa Y en el rebote Estaba ahí Justo estaba Como todo Un killer El señor Raheem Sterling Anotando el segundo Gol para la selección Inglesa Muchachos Esto ya Le daba mucha tranquilidad A los ingleses Aquí nuevamente Erling Haaland Que tenía una dupla Perfecta Con Raheem Sterling Muy bonita asistencia Y buena definición Para el inglés De origen Jamaiquino Muchachos Ahí está Celebraba Feliz Inglaterra Porque el minuto 77 Ponía las cosas Muy muy claras Y muy a favor Del equipo inglés De los creadores Del fútbol No lo podía creer España Goleada Y perdida En esta grandísima final Muchachos Campeones Esto nos da Por el resultado Que definitivamente Haaland Le inyectaría Un digamos Un toque de calidad A esta selección Hubiera sido Fantástico Realmente Lo digo en serio No quiero desmeditar El señor Harry Kane Que es un grandísimo jugador Pero si Erling Haaland Hubiera decidido jugar Para Inglaterra La verdad era que Tendríamos una selección Muy poderosa Y muy atractiva Ya que Haaland no hizo gol En este partido Pues había olvidado mostrar O había olvidado mirar Si Haaland Que participación O que protagonismo Tuvo en el goleo De esta copa del mundo Chicos Aquí están los goleadores Vamos a ver los primeros Cinco lugares El primero Bueno desgraciadamente No fue para nosotros Fue para Karim Benzema Como pueden ver Siete goles En cinco partidos Y Erling Haaland Hizo cinco goles En siete partidos Que loco muchachos Segundo lugar Para nuestro noruego Favorito En este momento Como asistente Ocupó el octavo lugar Muchachos Esto Esto si realmente No me lo esperaba Creí que podíamos ser goleadores Con Haaland Pero no fue así De mi parte Solo me resta Despedirme Y agradecerles Esto es un experimento En el que pudimos ver Si Bueno con Erling Haaland Es fácil ganar la copa del mundo Pues parece que si chicos Pero bueno En fin Solo entretenimiento Sin más me despido Poderoso like Suscríbanse Y atentos Porque se viene Mucho más contenido Si quieren ver algo loco Como esto Me lo dejan en los comentarios Si tienen un jugador en mente Para hacer algo parecido Lo que acabamos de hacer Me lo dejan en el comentario Adiós